A los distinguidos amigos y amigas aquí presentes, veo senadores muy responsables y preocupados de sus provincias, me da mucho gusto verles y que estén aquí, a directores de instituciones que siempre están con nosotros aliados, aquí veo al doctor Vitico con nosotros de Conavicida y los directores de nuestro Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, en fin, a todos los amigos y amigas aquí presentes, miembros de la prensa. Recientemente pues hemos visto distintos informes y análisis que han sido publicados por organismos internacionales como CEPAL, el BID y especialmente Banco Mundial, que pues dan cuenta del hecho lamentable de que América Latina pues sigue siendo la región más desigual del planeta. Para abordar esta realidad entonces requerimos de políticas de protección social y de promoción de oportunidades, creación de capacidades que permitan a las poblaciones vulnerables tener acceso a un nivel de calidad de vida adecuado para sus aspiraciones, para salida de la vulnerabilidad en que vive, para salida de la pobreza efectivamente y que sea sostenible. Para que esa tarea entonces sea efectiva, tenemos que propiciar políticas públicas que estén sustentadas en la investigación, de manera tal que a través del uso de metodologías de medición de pobreza, metodologías ya científicamente comprobadas, pues dispongamos de una información fiable, para poder desarrollar intervenciones que se requieren en cada caso. Lo que esas metodologías permiten es una focalización del combate a la pobreza, para que las políticas públicas sean más eficientes y transparentes. Eso es lo que estamos haciendo. Lo hacemos desde el Sistema Único de Beneficiarios del CIUVA, la institución oficial que está encargada del levantamiento de la información de pobreza en nuestro país, donde estamos midiendo entonces cuatro dimensiones de la pobreza, que contemplan vivienda, composición familiar, acceso a servicios básicos y educación, en tres dominios geográficos distintos, que son el metropolitano, el urbano y el rural. Con esta información, hacemos o construimos el índice de calidad de vida, que es el que nos permite entonces clasificar los hogares vulnerables de la República Dominicana en cuatro grupos, ICB1, 2, 3 y 4, dependiendo de su nivel de carencias o privaciones. Este índice de calidad de vida es la herramienta más útil, eficaz, eficiente y transparente de que dispone el país, para que las instituciones, ustedes, muchas aquí representadas, que trabajan en estas dimensiones diversas y distintas de la pobreza, pues puedan realizar una labor más enfocada, focalizada, de forma tal que los recursos, que siempre son muy escasos y las necesidades se multiplican exponencialmente, pues puedan ser más eficientemente invertidos y los resultados sean realmente evidentes y se correspondan con la realidad. Este instrumento, el ICB, ha demostrado ser exitoso y valioso para el diseño y ejecución de políticas sociales que estamos implementando y que en dos años, como han visto ustedes, pues han aportado a la reducción de pobreza de 42.2% a un 36.6%, al igual que una disminución de la indigencia o pobreza extrema de un 11.1% a un 8.6%. mis queridos amigos y amigas, el CIUVEN se encuentra, entonces ahora, como siempre hay que mejorar, de verdad, hay que ir afilando las sillas, reje el camino, pues estamos en los preparativos para aplicar un nuevo levantamiento nacional para actualizar y rectificar los hogares que están registrados. Y es por ello que hemos querido, pues convocarles, convocar aquí a esta mesa técnica a todas esas instituciones que utilizan o que podrían tener interés también en utilizar las herramientas de medición de pobreza y la data que estas arrojan para que juntos afinemos este instrumento y podamos captar más y mejor información que les sea útil para la toma de decisiones estratégicas para sus diferentes instituciones. Esto es de suma importancia para el país. ¿Y por qué? Bueno, porque el hecho de que una persona tenga más dinero en su bolsillo no asegura que deje de ser pobre, ni mucho menos que tenga una mejor calidad de vida. Porque combatir la pobreza es hacer que la gente obtenga ingresos dignos, viva dignamente y sienta la dignidad que tiene como ser humano. Y porque la pobreza va evolucionando y los pobres se van quedando detrás si no cuentan con nosotros y con políticas de protección, promoción y apoyo. Lo que ayer era, por ejemplo, un factor de pobreza, quizás mañana ya no lo sea. Y en caso contrario, por ejemplo, hace 20 años no considerábamos como un factor de exclusión la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, hoy en día, una persona que no tiene acceso a internet tiene una desventaja sobre los que sí tenemos acceso a internet, lo que resulta entonces en un indicador de carencia y un generador de brechas, tanto digital como social y económica. De eso se trata lo que nos reúne hoy aquí. La medición multidimensional de la pobreza. Para que podamos entonces lograr una real inclusión, abordándolo desde las diferentes multidimensiones de la pobreza. Porque no podemos hablar de inclusión si dejamos fuera, si no medimos, indicadores que impactan en esas múltiples dimensiones de pobreza. Indicadores que, bueno, hoy conocemos, gracias a nuestro queridísimo profesor Martí Aze y otros académicos estudiosos del tema, como la profesora Sabine y nuestro querido profesor John Hammock, a quien tenemos la dicha y el privilegio de tener hoy aquí con nosotros, quienes son, pues, los creadores de este nuevo índice y que además, pues, están avalados por la Universidad de Oxford. Hemos querido aprovechar este escenario justamente para profundizar sobre este tema, para que ustedes tengan la oportunidad de profundizar también sobre este tema junto a nosotros, de la pobreza multidimensional. Y para ello vamos a escuchar justamente a, bueno, pues, una autoridad, John Hammock, quien es experto de esta iniciativa de desarrollo humano de la Universidad de Oxford. Un organismo al cual nos hemos aliado, como muy bien decía el señor representante del PNUD, de la mano del PNUD y de Naciones Unidas, que recientemente disfrutamos también aquí la presencia de la visita de su secretario general, el señor Ban King Moon. Y, pues, decía que nos hemos aliado justamente a este instrumento de medición de pobreza multidimensional para difundir en el mundo y sobre todo aquí en nuestro país y en la región América Latina, la más desigual del mundo y del planeta, la necesidad de esa medición multidimensional de pobreza. La medición de la pobreza, en términos multidimensionales, permite afinar políticas públicas de manera que podamos entonces responder de manera efectiva a los retos que se nos presenta este siglo XXI. Agradezco muchísimo a nuestro querido John Hammock por su presencia en nuestro país, por traer estos conocimientos y bañarnos con una nueva información y con nuevos conocimientos y refrescarnos en esta capacitación que vamos a tener y que vamos, pues, a poder enriquecer aún más este debate de medición de pobreza multidimensional. Mis queridos amigos y amigas, siempre digo que luchar contra la pobreza es posible. Esta generación, la nuestra, tiene la obligación de acabar con la desigualdad y la exclusión de todo tipo. Tenemos la obligación de proteger nuestras personas más vulnerables y nuestro medio ambiente. Una sociedad con una mejor calidad de vida es posible. Una sociedad que termine con la transmisión intergeneracional de la pobreza es posible. Un mundo de oportunidades es posible. Así es que, como dice nuestro señor presidente y el lema de nuestro gobierno, pongamos manos a la obra porque de nosotros depende. Que Dios les bendiga y muchas gracias. 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 Gracias.